Ya es viernes, muchachos, y el cuerpo lo sabe. Pero hay que empezar con un cafecito. Este fin de semana es el Día de la Virgen, donde los peregrinos regresan de CDMX. Yo cuando estaba ya en Reforma, veía cómo llegaban los peregrinos en bicicletas, en camionetas. Ahora que estoy acá, veo cómo salen los peregrinos. Bueno, pero antes que nada... Hay que darle gracias a Dios. ¡Ay, un buen cafecito! ¡Ay, bendito sea Dios! Ya para la lluvia, hemos tenido mucha lluvia, pero así es esta época del año. Aquí estamos alejados del bullicio y de la falsa sociedad. Tranquilos. Relax. No hay cómo vivir en un pueblo. Ahora entiendo por qué mucha gente se retira y se va a un pueblito. Compra una cabaña por ahí en un cerro, no en un monte. Saludos para Alejandrino. Alejandrino, te invitamos a la inauguración, el 31, para que traigas tus plátanos, tu fruta y adornes con colores. Es Moharrabbio. La vez pasada no lo alcancé a invitar. Dice, es que eso de los plátanos toma tiempo. Hay que prepararlos, cortarlos y programarme. Así que te invitamos, Alejandrino, para que traigas tu fruta. Ese es parte de la inauguración. El 31, primeramente Dios. Si todo está bien, nos vemos aquí en Moharrabbio.